Paola Núñez revela que también sufrió acoso sexual. Primero fue Carla Sousa, y ahora la actriz Paola Núñez reveló que ella también ha sido víctima de acoso sexual. Su testimonio lo dio a la periodista Carmen Aristegui, quien esta semana en su programa de CNN comenzó una cobertura llamada Mujeres que rompen el silencio, en la que varias celebridades expusieron el acoso que han vivido. Así Paola se sinceró y habló de su horrible experiencia con un director de cine, quien le había dado su primera oportunidad en esa industria. Sin embargo, al igual que Sousa, no quiso dar el nombre del realizador que la acosó. Estaba haciendo televisión y hago una audición para hacer cine. Hago la audición y me habla mi manager, que era una mujer y me dice, te quedaste con el personaje. Yo feliz dije, esta es mi oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, la oportunidad de mi vida. Y la primera conversación que tuve con el director fue la siguiente, me sentó enfrente de él y me dijo, a ver Paola, si tú te quedaste con este personaje es porque yo luché por ti, yo hice todo para que te quedaras tú porque nadie te quería. Porque el actor dice que no tienes talento, el escritor dice que eres medio gris y que no eres muy bonita, que quería a alguien más guapa que tú y más sensual. Tú eres muy flaca. En dos minutos destruyó mi autoestima, pero, por otro lado, la alzó diciendo que él luchó por mí, que la única razón por la que yo estaba en esa película era por él, pero que ahora yo tenía que demostrarle por qué yo había quedado con el personaje. Y fue ahí donde empezó el terrorismo psicológico y el acoso psicológico por el que tuve que pasar. Y fueron yo creo que fácil dos meses de eso, contó la actriz, quien actualmente reside en Los Ángeles, Paola, quien actúa en la serie The Sun. Señaló que estaba contando lo que ella vivió para exponer que no siempre hay un acoso sexual consumado, sino que también las actrices pueden ser víctimas de abuso psicológico como fue su caso. Lo interesante y por eso yo quería estar enfrente de ti, le dijo a Aristegui, contando mi historia porque no siempre, en mi caso nunca fue algo directo, él nunca intentó hacerme algo, nunca intentó tocarme, nunca lo propuso, nunca propuso que yo hiciera algo sexual con él. Por lo tanto, yo no estaba segura que él me estaba acosando sexualmente, y como no estaba segura, el acoso lo permití mucho tiempo. Y como no estaba segura, me sentí tonta por no estar segura y por permitir cosas como citas a las 10 de la noche en su oficina, o tomarme fotos sin blusa porque yo iba a tener varias escenas de desnudo en la película. Entonces, un día me dijo, creo que tengo que verte desnuda, entonces necesito que te tomen fotos desnuda, indicó. Paola también comentó que el director la puso un día a ver una película semipornográfica, porque deseaba mostrarle la atmósfera que necesitaba para el filme, y aunque ella estaba muy incómoda, la vio y no dijo absolutamente nada. Después el realizador la siguió presionando con que no estaba dando lo que necesitaba para la película. La hizo sentir una mala actriz, hasta que en algún momento se dio cuenta de que el director estaba buscando otra cosa. En una de esas citas a las 10 de la noche, igual en su oficina, yo estaba llorando y él me estaba gritando, y me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento dije, él quiere, efectivamente este es un acoso sexual, tiene que ser y voy a perder la oportunidad de mi vida. Salí llorando de mi oficina, le hablé a mi manager y le dije lo que había pasado y le dije que quería renunciar y renuncié, y él al día siguiente también habló con mi manager y le dijo, ya no quiero que Paola sea parte de la película, indicó la actriz mexicana, por Celeb.mx, 21 de febrero de 2018.